Bueno, ¿cómo empezó la cosa? Y mira ahora. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir? Pues que me digas cómo estás, cómo te sientes. Bueno, aquí haces un momento muy feliz, muy contento y súper alegre, la verdad. Yo creo que no lo hemos merecido principio a fin. Y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. When a man loves a woman, deep down in her soul, she can bring him such misery. If she's dead up, I don't know, he's the last one to know. I don't know, love that eyes can never see. Yes, when a man loves a woman, I know exactly how it feels. Just baby, baby When a man loves a woman, oh When a man loves a woman, yeah, yeah When a man loves a woman, when a man loves a woman, when a man loves a woman, yeah When a man loves a woman, yeah When a man loves a woman, when a man loves a woman, yeah 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 Gracias.